La meta del Real Madrid, Benito Floro por entonces ya veía el encuentro muy complicado Juega Polster, el balón después de tocarlo Calderón volverá al austriaco que cruzará de esa manera el 2 a 0 Segundo tanto del Rayo Vallecano cuando se cumplía el minuto 23 y medio de la primera parte El encuentro estaba ya encarrilado para los locales Cada vez tenía más concomitancias, este enfrentamiento entre el Rayo y el Real Madrid con el que a finales de octubre mantuvieron el Rayo y el Atlético Entonces el Rayo a los 45 minutos ya ganaba 2 a 0, hoy a los 23 tenía idéntico resultado favorable En la imagen observamos como Lassa está desplazado, Polster solo Y cruza con ese potente disparo Lo que significaría el 2 a 0, un Polster que no marcaba desde la jornada séptima en Oviedo Y que hoy se reencontró con el gol El cuarto en la...